Bueno, Javier Sayach, diseñador del vestido de Isabel Maceo, bienvenido a Salta, antes de todo, un gusto tenerte. Contanos, la pregunta obligada es, ¿qué mejor que hablar con el diseñador, no? Contanos, detalles del vestido de Isabel. No, el detalle del vestido de Isabel, la concepción de cómo se hizo el vestido fue cuando ella me llama para hacer la primera cita. Tenemos un encuentro que fue muy especial porque yo la conocía básicamente de una comida que habíamos tenido una vez, en donde ella me dice, un día, algún día te voy a llamar y me parece que cuando me case vas a ser vos el elegido. ¿Eso ya estaba de novia con nuestro gobernador? No, 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 eso fue hace como un año y medio, que es lo que siempre digo, uno por ahí cuando ve a un diseñador que le gusta dice la fantasía es esa, ¿no? Y bueno, y al final resultó así y un día me dice, bueno, mira, quiero hablar con vos, quiero sentarme, o sea, yo quiero el día más tranquilo de tu estudio para que los dos podamos relajarnos y le dije, bueno, venite el sábado, fue un sábado a la siesta y nada, desde ahí comenzamos a tener como muy buena energía y me dijo, fue muy clara y concisa ella en eso, llegó y me dijo, quiero esto, 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 esto. Comenzamos a buscar el romanticismo del vestido desde que tenga detalles de la colección Gaucho, que era la última colección que había hecho yo en invierno, que tenga un detalle de orfebrería, que era de Horacio Bertero, que es un orfebre muy conocido acá en Salta, después que tenga el detalle de la medalla de la Virgen Milagrosa, que es a la que ella es muy devota y es una medallita que le había regalado su madre, a Isabel, y bueno, y de ahí empezamos a unir parte del equipo, Xochitl, que es la que la maquilla y la peina, que es su estilista de siempre, los zapatos son de Sarcani especialmente diseñados para ella, o sea, porque retocamos la estructura a un zapato que ya estaba y lo convertimos especialmente para ella. Para combinarlo, ¿no? Para combinarlo y, bueno, nada, contentos. Tengo un nervio como que si estoy por vestir una celebridad en Hollywood en la entrega de premios. ¿Vas a ser la primera dama a partir de mañana de Salta? Sí. No hay nada menos. Sí, o quieres, sí. Contame cómo va a ser mañana, a qué hora te encuentras con ella, cómo... Bueno, mañana empieza ya la producción a partir de las 9 de la mañana, yo voy a caer más o menos a las 11, que es para poner el vestido y para terminar el total look. A Finca Lacosta, ¿no? Y, bueno, y a partir de eso, bueno, a la hora del mediodía, que estaba escuchando recién que eran las 12 y 30, que la cazan por civil, bueno, supongo que va a entrar prácticamente a esa hora y, bueno, nada, la idea es que ella está muy contenta con esto. Nosotros hicimos la prueba final el martes y el vestido vino conmigo anoche, así que llegó y llegó en mano propia. Entonces, imagínense lo que fue para mí cuando escuché que había como un paro de los maleteros y las maletas no aparecían, eran 40 minutos y no aparecían. Empecé a sudar y a decir, gracias Dios por la responsabilidad que te enseñó la carrera, porque cuando uno tiene años de carrera no es porque sabe por la carrera en sí, sino por todo lo que le pasó. Bueno, entonces, ahí tenía igual otras cosas, que eran zapatos de repuesto, detalles y todo eso. Y, bueno, y feliz por el resultado y por verle la cara a Isabel cuando se pone el vestido. Toda la gente está fantaseando con esa historia de que tiene mucho cambio, de qué cosa. La verdad que no sé, por ahí capaz tiene el cambio de otro diseñador, pero hasta lo que sé, soy el diseñador oficial. El único. El único. Perfecto. Bueno, Javier, bienvenido a Salta y espero que, bueno, mañana disfruté la fiesta, ¿no? Seguramente. Bueno, supongo que sí, porque el lugar es hermoso. Hoy conocí esta mañana el lugar y me quedé encantado, esos valles preciosos y estar rodeado de flores el lugar. Así que, la verdad que, si Dios quiere, el tiempo nos acompaña, va a estar súper bien. Y los vi a ellos juntos y los vi muy bien y con mucha energía entre ellos. Y eso es lo valedero, en verdad, de todo este casamiento. La bendición y esa cosa de que ellos realmente vivían una historia de amor.